La redacción de un nuevo código penal significaría un retroceso para la llegada de la CISI, advierte el FOPRIDE, en vista que la ONU pide reformas a fin de aumentar penas por delitos de corrupción, las cuales resultan más factibles por los tiempos, contrario a iniciar de cero otro marco normativo. Lo que se va a ver son retrasos conscientes, pareciera que conscientes en realidad, para que la CISI no venga en este gobierno, sino que para un siguiente gobierno, no sabiendo si va a ganar realmente el partido que está en el poder o no. Elaborar un código penal en el año y medio que le resta al actual gobierno es complejo, señala Elvir, quien se pregunta si el propósito real detrás de esta jugada es ponerle de una vez la lápida a la CISI o delegarle el cumplimiento de esa promesa al próximo gobierno, en el escenario que Ritz y Moncada triunfara. Pero este experto anticorrupción no lo mira solo como una estrategia para dilatar todo el proceso de negociación, sino como una consigna electoral para mostrar que el partido de gobierno quiere hacer las cosas diferentes, acabando con el llamado código de la impunidad. Hay que tener claro que este es un año electoral y que las posturas y las posiciones de los diputados ya son encaminadas a posicionarse de manera mediática para verse como los buenos y también reflejar a los demás como los malos. Una visión con la que coincide la ex-rectora de la UNA, Julieta Castellanos, para quien resulta sorprendente que Libre demorara 30 meses en darse cuenta de lo nocivo que ha sido el código penal vigente. Cuando uno quiere hacer en una gestión cambios importantes, sienta las bases los primeros seis meses. Pero a esta altura es más difícil. Pero claro, lo están diciendo para tener en la campaña que viene, tener argumentos y decir nosotros hicimos. En junio del 2020 entró en vigor esta polémica normativa penal, después de más de cinco años de tensos debates donde la mayoría de sectores le mostraron su rechazo. José Miguel Álvarez, Telenoticias.